Amigas y amigos, niñas y niños, y todo lo que nos lleguen a ver. Fíjate que estuve absorbando el público que tenemos. El público que nos sigue más está entre los 25 y 35 años. Nuestra edad. Exacto. De los 25. El que nos sigue... No, este es el que nos sigue más. Y el que nos sigue menos está entre los 10 y los 14. Igual, ¿no? O sea, caigamos. El que de plano no nos sigue es entre los 70. A veces ya son los tejidos. Pero bueno, ¿ok? Ya, un poquito. Un poquito de calentamiento. Los brazos extendidos. Ahora también, ¿quién nos ve más? Nos ve más los mexicanos. De ahí los ejercicio. Nunca mando salvo, 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 salvo. Pero bueno, ya está en la escuela y satanvo, salvo, 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 salvo. Lo ayuno pens back a gusto. de vos, porque ya es lo que gastamos, ok, y no, amiga, ya, casi, siempre hacemos un poquito más sencillo de calentamiento cuando hacemos aro los jueves, porque queremos iniciar la clase bien rápido, ok, vamos a cerrar, ahora sí, nuestras rodillas hacia el lado, y no, ahí está, trae el abdomen, estira hacia arriba, listo, separa tus piernas, alunca, ahora sí, vamos a dejar caer de aire con la nariz, y exhala, tres, alegro, ven, siga, baja, exhala, y para empezar a calentar más rápido, vamos a girar el lado a la cadera, así, no se debe caer, el reto pro es que no se caiga, en la cámara se hace como que más lenta el movimiento, pero de verdad tiene que ser más rápido, ok, vamos a ver, ahí lo tienes, cuando lo tienes en la cadera, te obligas a apretar el abdomen, te obligas, porque si no se te cae, ok, entonces como tienes que apretar el abdomen, contraes más, y vas a girar lo más rápido, miren, adelante si funciona, si no haces dichando al cuerpo, donde tienes que trabajar, y obvio que tenemos que trabajar la cintura y el abdomen flot, ya estamos casi a la ventana del mes, más o menos, así que vamos a tejer este abierto un momento, ya ves, una vez, una vez, a la cadera, lo más rápido que pueda, lo más rápido que pueda, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, suelo, y él, acá, el pecho, cuida, bajalo, a la cadera, yeah, ahora, observen a la flor, que viene a la cadera, no se me da la trapa, ahí lo tenemos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ahora es igual por mi gorrita, ¡Sale!